Hoy en Hexatron, Estados Unidos, por la familia, por la primera sentencia y duelos de dos contra dos. Si quieres saber todo lo que va a suceder este miércoles 11 de octubre, quédate en este video. Bueno, primero vamos a hablar de lo que se verá en el primer circuito. ¿Será el juego por la sentencia? Es un programa de dos horas, recordemos que cuando empezó eran tres horas, pero ya inició la novela, vuelve a mí. Y pues por esa novela reducieron una hora, cosa que para mí es el horario perfecto, dos horas de Hexatron. Aquí lo que me llama la atención es que una de dos o va a haber un marcador bastante amplio, como el 10-0 del otro día. O posiblemente será un marcador más reducido, por ejemplo que sea el equipo que llegue a los 6-7 puntos será el ganador, para así poder hacer dos circuitos. Bueno, el primero será el de la sentencia. Se dice que la estará ganando el equipo de los rojos. Luego será el juego de la familia. Este duelo no sé exactamente quién lo gana, creo que hasta el día de grabaciones sigue grabándose. Recuerdo que Federick dijo que el que ganara cinco veces, o sea, casi toda la temporada van a pasar haciendo esto, porque es un juego por semana de la familia. Y digamos que, un ejemplo, son cinco triunfos para el equipo de los rojos y cuatro para los azules. Serían un total de nueve juegos, nueve semanas, a lo que equivale un poquito más de dos meses. Por lo tanto, se pueden llevar casi todo el reality haciendo esto. Y bien, entonces, sabiendo esto, ¿qué va a suceder este miércoles 11 de octubre? Como te lo mencioné también, habrá duelos de dos contra dos. Los famosos relevos, aunque me llama mucho la atención porque los cuatro corren al mismo tiempo, así que no son relevos. Es más bien como de apoyo, así decirlo. Uno al otro se apoya, superando los circuitos. También en el momento de la puntería, obviamente, se van a ayudar los del mismo equipo. Y pues, suena un poco interesante. Esto no recuerdo haberlo visto en algún otro hexatlón. Así que esta innovación se ve interesante. Además que son los circuitos que nos gustan. Es terreno plano, sin riesgo, sin nada de eso. Entonces, ¿qué opinan ustedes, amigos y amigas, de lo que veremos este miércoles 11 de octubre? Estadísticamente, y creo que podemos deducir que el equipo de los rojos debería ganar los dos juegos. También, los azules ya están desesperados. Y esto, en vez de beneficiarlo, les está afectando. Peleas internas que están pasando, discusiones entre ellos mismos. Yo creo que eso les va a jugar muy en contra. Y bien, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar dándole like a este video, comentando y suscribiéndote. Para que estés atento de todo lo que sucede aquí, en este, tu reality favorito. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hoy, en Hexatlón, Estados Unidos, por la familia, por la primera sentencia y duelos de dos contra dos. Si quieres saber todo lo que va a suceder este miércoles 11 de octubre, quédate en este video. Bueno, primero vamos a hablar de lo que se verá en el primer circuito. Será el juego por la sentencia. Es un programa de dos horas. Recordemos que cuando empezó eran tres horas, pero ya inició la novela. Vuelve a mí. Y pues, por esa novela, reducieron una hora. Cosa que para mí es el horario perfecto. Dos horas de Hexatlón. Aquí lo que me llama la atención es que una de dos. O va a haber un marcador bastante amplio, como el 10-0 del otro día. O posiblemente será un marcador más reducido. Por ejemplo, que sea el equipo que llegue a los 6-7 puntos, será el ganador. Para así poder hacer dos circuitos. Bueno, el primero será el de la sentencia. Se dice que la estará ganando el equipo de los rojos. Luego será el juego de la familia. Este duelo, no sé exactamente quién lo gana. Creo que hasta el día de grabaciones sigue grabándose. Recuerdo que Federico dijo que el que ganara cinco veces. O sea, casi toda la temporada van a pasar haciendo esto. Porque es un juego por semana de la familia. Y digamos que, un ejemplo, son cinco triunfos para el equipo de los rojos. Y cuatro para los azules. Serían un total de nueve juegos. Nueve semanas, a lo que equivale un poquito más de dos meses. Por lo tanto, se pueden llevar casi todo el reality haciendo esto. Y bien, entonces, sabiendo esto, ¿qué va a suceder este miércoles 11 de octubre? Como te lo mencioné también, habrá duelos de dos contra dos. Los famosos relevos. Aunque me llama mucho la atención porque los cuatro corren al mismo tiempo. Así que no son relevos. Es más bien como de apoyo, así decirlo. Uno al otro se apoya superando los circuitos. También en el momento de la puntería, obviamente, se van a ayudar los del mismo equipo. Y pues suena un poco interesante. Esto no recuerdo haberlo visto en algún otro hexatlón. Así que esta innovación se ve interesante. Además que son los circuitos que nos gustan. Es terreno plano, sin riesgos, sin nada de eso. Entonces, ¿qué opinan ustedes, amigos y amigas? De lo que veremos este miércoles 11 de octubre. Estadísticamente, y creo que podemos deducir que el equipo de los rojos debería ganar los dos juegos. También los azules ya están desesperados. Y esto en vez de beneficiarlo, les está afectando. Peleas internas que están pasando, discusiones entre ellos mismos. Yo creo que eso les va a jugar muy en contra. Y bien, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar dándole like a este video, comentando y suscribiéndote. Para que estés atento de todo lo que sucede aquí en este Tu Reality Favorito. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!